La Unión Nacional de Mujeres se movilizó para rechazar las pretensiones de boicotear la actividad productiva nacional. La ministra Blanquecaut repudió el clima de violencia creado por la dirigencia opositora para afectar las filas revolucionarias. Fue pateada, agredida y hoy está hospitalizada por la violencia criminal. A esa joven Yuri Patiño le mandamos nuestro abrazo solidario. Y a todas las mujeres del movimiento popular que han sido agredidas por esta derecha. Queremos decir que el discurso de Capriles está justamente estimulando la violencia, la agresión y el crimen contra nuestro pueblo y contra nuestras mujeres. La ministra Blanquecaut también condenó los ataques y la campaña de descrédito que han lanzado sobre la primera combatiente de la República, Cilia Flores, luchadora incansable de reconocida trayectoria política.